¿Qué es el Ministerio de Obras y Servicios Públicos? ¿Qué es el Ministerio de Obras y Servicios Públicos? En el caso de Yaciretá está más de la mitad de la presa construida, más de la mitad también, e iniciamos el desvío del río, en el caso de Yaciretá más de la mitad de Piedra del Águila, tuvimos que enfrentar una crisis eléctrica, en tiempo récord agregamos mil megavatios al sistema, en el área de transporte concretamos la privatización de Austral, autorizamos a 29 compañías a hacer tráfico regional, avanzamos mucho en la desmonopolización, en el área de telecomunicaciones instalamos 250.000 teléfonos, autorizamos, bueno, licitamos y adjudicamos la telefonía móvil, autorizamos 5 servicios de transmisión de voz y datos, también avanzamos mucho en la desmonopolización, en materia de empresas públicas redujimos el déficit en 800 millones de dólares, y concretamos por primera vez en la historia de las empresas públicas dos proyectos concretos de transformación, conseguimos incluso socios, ofertas concretas de inversión, y quedan en el Congreso los proyectos central y aerolíneas.